Practicar contigo es chingón y puedo decir lo que yo quiera Es un placer hablar contigo, es un placer hablar contigo Pintar un hienzo de algo sucedido hoy y enseñarías mi error Fue un lindo accidente, es un placer hablar contigo Y yo sé que estarás escuchando Y yo sé que solo dirás la verdad Es un placer hablar contigo, es un placer hablar contigo Es un placer hablar contigo Música Practicar contigo es chingón y puedes decir lo que tú quieras Soy amigo y contigo y escucharé cuando hablas Puedes contar una historia de algo a más O podríamos debatir de nada en particular Es un placer hablar contigo, es un placer hablar contigo Y gracias por su servicio, es un placer hablar contigo Y gracias por su servicio, es un placer hablar contigo Y gracias por su servicio, es un placer hablar contigo Y gracias por su servicio, es un placer hablar contigo Y gracias por su servicio, es un placer hablar contigo Gracias.